El próximo martes 31 de mayo vence el plazo en el registro electoral para las inscripciones de las próximas elecciones generales. Ese es el corte técnico, una vez que vence el plazo para las inscripciones, es un corte técnico que hace la justicia electoral por medio de una resolución, para que la gente que se inscriba hasta esa fecha puedan votar en las próximas elecciones generales que tendremos el año que viene. Son partidarias, como es verdad que la justicia electoral hace el apoyo logístico, porque todo se va a sufragar con la máquina de votación y eso también tiene una plena participación la justicia electoral, ya sea en capacitaciones para los electores, los miembros de mesa y el día de las elecciones que van a estar trabajando en ese menester. Las personas tienen que ver que esté bien su local de votación, porque muchas veces hay errores al tipear, por ejemplo, figura María Auxiliadora y es barrio María Auxiliadora, no está bien determinado, entonces lo envían en el distrito de María Auxiliadora. Para que eso no ocurra, las personas deben verificar y llegar hasta la justicia electoral a hacer sus cambios de domicilio. Y hay que tener en cuenta que esto no es que no se va a inscribir más este año. Nosotros vamos a seguir hasta el 30 de diciembre, vamos a seguir haciendo las inscripciones correspondientes, pero sí, las personas ya no van a poder votar en las elecciones generales lo que se inscriben a partir del 31 de mayo. El local de votación se determina por dónde habita, esas personas tienen que ir a su distrito y a gestionar, llegar hasta el registro electoral, porque solamente en los locales del registro electoral se pueden hacer los traslados correspondientes. Bueno, hasta el 31 entonces hay tiempo de la inscripción. Hasta el 31 tenemos tiempo y vamos a estar hasta las 12 de la noche, ese día. Cabe reiterar que el 31 de mayo estarán atendiendo hasta la medianoche, donde el registro electoral hará el corte técnico, teniendo en cuenta que una vez pasada la fecha no tendrán participación de las generales del próximo año.